Un gran conflicto entre Alemania y Ucrania se han desatado por la posible entrega de tanques de ultrapesados, los llamados Leopard 2, que finalmente se comprometió a Estados Unidos que se iban a entregar a Ucrania, pero que los alemanes lo han rechazado. Y es que desde que arrancó este año y que empezó a llegar todavía más apoyo militar, este año parece que va a ser un pleito, una guerra de tanques. Rusia ya desplegó un tanque ultrapesado, con morteros capacidad de disparar hasta 20 kilómetros de distancia, y muy letales, la verdad es que impresionante. Y bueno, Ucrania también se alista a recibir tanques igual ultrapesados. Y uno de estos son los Leopard 2, de fabricación alemán. Incluso Polonia ya le ofrece a Ucrania entregarle a estos alemanes, precisamente para que los ucranianos tengan como defenderse de los ataques rusos con estos tanques ultrapesados. Y lo cierto es que, sin embargo, en Alemania han rechazado esto. Incluso el propio ministro de Defensa alemán renunció recientemente allá, porque en Alemania están en contra de que precisamente se entreguen estos tanques pesados, porque saben que la retaliación en contra de Alemania podría ser muy fuerte. Finalmente son tanques de fabricación alemana. Y bueno, ahora parece que los alemanes siguen insistiendo en rechazar este pedido, esta ayuda militar. Y bueno, ahora en Estados Unidos ha empezado una prisión muy fuerte contra Alemania, un aliado de ellos, precisamente para que sí les entregue estos tanques. Ahorita hay una gran disputa internacional por los famosos Leopard 2. Y creyendo que esto va a ser definitivo en la batalla, honestamente yo no veo. Pero bueno, de todos modos, cuando menos, sí le daría un mayor apoyo, un mayor poder de fuego, porque ahorita únicamente tiene tanques ligeros o medios, pero no tanques de este calibre. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Pues Alemania resiste las presiones de la OTAN, principalmente de Estados Unidos y particularmente de Polonia y Ucrania, en un momento en el que parecía que en Rammstein Polonia doblegaría la voluntad alemana al presionar tanto para que Alemania mandara sus tanques Leopard a Ucrania. Y bueno, ¿por qué es importante este paso? Porque Alemania dice que no quiere dar pasos en falso, que no hay todavía un acuerdo generalizado, un consenso por parte de todos los participantes que enviarían tanques Leopard o su equivalente. Y sabemos también que le da temor a que salgan imágenes de tanques alemanes nuevamente circulando por ciudades europeas. El trauma de los documentales de la historia de la, vamos a decirlo así, historia hemerográfica de tanques durante la Segunda Guerra Mundial, tanques alemanes circulando en suelos europeos, pues no es una imagen que se haya perdido u olvidado del todo en Europa. Alemania cuando ha mandado sus equipos tecnológicos, porque es uno de los principales exportadores de armas, aunque no las pudiera tener en suelo europeo, no causa la misma impresión a los europeos que todavía recuerdan el flagelo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Alemania por varias razones se resiste. La otra razón es que también, como Vladimir Putin dijo que incendiaría estos tanques, tiene miedo a una escalada de guerra que pudiera representar, o una escalada nuclear o dos, que pudiera representar una guerra directa entre Rusia con Alemania y que al final, por eso pide consenso, y que al final los estadounidenses dejen a su suerte Alemania, como han dejado a Ucrania. Y la verdad es que de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, que era una potencia militar, a la Alemania de esta época, dice Der Spiegel, tienen un estado decadente los equipos alemanes y el ejército alemán, pues prácticamente es nada en comparación a lo que llegó a ser anteriormente. Boris Pistorius, el nuevo ministro de defensa de Alemania, ha resistido bastante a las presiones y ha dicho que no ha dado a Alemania la última palabra, pero que por ahora Alemania prefiere aquella consenso antes de dar un paso en falso. Y bueno, en ese sentido, no se depues a las presiones que viene soportando desde hace varias semanas para dar el visto bueno al envío a Kiev de sus potentes carros de combate, dice el diario El País. Sin embargo, Alemania no cierra la puerta a un futuro cambio de opinión, aunque requiere que sus socios, también en coalición internacional, den el paso de manera conjunta. Al diario El País también señala que el gobierno se propone hacer un inventario de sus Leopard para saber con exactitud en qué estados se encuentran y cuántos podrían enviar a Ucrania. Fíjate Nacho, yo en mi canal he analizado, en el canal de tu profe de RI, he analizado unos estudios sobre geopolítica y sobre el estado de cosas de los armamentos en la revista Der Spiegel y ahí francamente dicen que si Alemania se da la oportunidad de enviar, digamos, los carros, los tanques Leopard y algunos otros o los sistemas de transporte Marder a Ucrania y allá los rusos los derrotaran con facilidad, dice prácticamente exhibirían el estado calamitoso de la infraestructura militar con la que cuenta Alemania que es muy pobre en comparación de otras épocas. Por eso, hoy en Rammstein, este 20 de enero, en Rammstein, Boris Pistorius dijo que primero habría que hacer un inventario de sus Leopard para saber con exactitud en qué estados se encuentran y es que además, hay que señalarlo, esta pregunta, esta segunda pregunta que plantea el diario El País de cuántos podría enviar a Ucrania es importante porque la revista Der Spiegel también justamente dice, tiene bastante pocos carros Leopard, tanques Leopard si los manda, si manda por ejemplo Zelensky pide mínimo 100 100, dice que con 100 hace la diferencia sin embargo, lo que hemos estado también analizando es que los europeos se van quedando poco a poco de manera progresiva sin su reserva militar y en caso de que entraran a una guerra sería muy complicado mantener ese ritmo y el desgaste a mediano y largo plazo porque están terminando con la guerra, con la guerra, con las armas de reserva o con la reserva militar, el arsenal de reserva que pues ya lo van destinando a Ucrania y cada que va llegando armamento a Ucrania, Rusia lo va destruyendo también hay que decir que esto a Rusia le ha complicado las cosas le ha ido alargando la guerra pero finalmente Rusia está acostumbrada a guerras largas y lo que podamos observar acá a la luz del cansancio que ya reflejan los europeos y los temores que un país como Alemania también refleja es que justamente Rusia puede aguantar más tiempo que los mismos europeos recordemos que es importante lo que diga Alemania en Europa sobre todo la parte representativa de la OTAN europea porque Alemania es el fabricante de los Leopard este modelo que tienen sus arsenales socios europeos y el preferido para Ucrania en la contienda pero no solamente es importante porque Alemania mande o deje de mandar sino porque además sin la autorización de los alemanes ningún otro país a los que Alemania le haya vendido los Leopard 2 pueden salir de Europa esto lo firman en un contrato en donde Alemania les condiciona a los países europeos que le van a comprar los Leopard que los tienen que utilizar solamente en su territorio pero no los pueden transferir ni revender a menos que Alemania lo autorice de tal suerte pues que Alemania ha amenazado a sus propios socios europeos con irse a un contencioso, a un juicio contencioso en caso de que incumplan con esa cláusula entonces aunque los socios dispongan de ellos y estén dispuestos a cederlos si Alemania, como sucede con los países bálticos y Polonia si Alemania no da su autorización entonces no se podría hacer de tal suerte pues que hay cierta frustración porque esto en el bloque europeo porque Estonia, Reino Unido, Polonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, República Checa Países Bajos y Eslovaquia se habían comprometido recientemente a hacer envíos históricos para Ucrania pero Alemania en su temor se ha tranquilizado y ha tranquilizado o intranquilizado a los demás al decir no, no se hace la intervención pues de Boris Pistorius el nuevo ministro de defensa de Alemania fue defensiva y esto ya caló profundamente entre los países bálticos Finlandia y principalmente Polonia que era la más insistente decían esto no se trata de decisiones calculadas mientras más nos tardemos en enviar la mejor tecnología militar a Ucrania más ucranianos regarán su sangre en los campos porque Rusia sigue avanzando y esto bueno pues ha obligado a que Estados Unidos salga a la defensa de Alemania y diga es cuestión de tiempo démosle tiempo a Alemania yo tampoco puedo mandar mis tanques Abrams que era como lo que se había dicho sobre el condicionamiento de Alemania para animarse a mandar sus Leopard es que Estados Unidos también mandara tanques Abrams pero como dice Estados Unidos de nada sirve que yo mande mis tanques que son de máxima tecnología y que tardarían mucho los ucranianos en aprender a utilizar y además que se requiere mucho combustible cosa que se ve más como una carga en este momento que como una ayuda ese es el pretexto del secretario de defensa de Estados Unidos y Alemania dice bueno pues si Estados Unidos no manda lo suyo no hace su contraparte nada más los británicos que van a enviar los Challenger 2 o Challenger 3 entonces pues nosotros también estamos tranquilos hasta que haya un consenso colectivo Nacho hasta aquí mi análisis para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de Rey yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA ¡Suscríbete al canal!